El secretario general de la Personería Municipal de Barranca Bermeja, Carlos Arturo Vázquez, dio a conocer fallos disciplinarios en primera instancia contra exfuncionarios de la Alcaldía del Consejo Municipal. Son sanciones de 12 años de inhabilidad. La sanción equivale a 12 años e inhabilidad general para ejercer cargos públicos. Cabe resaltar que se encontraron los méritos suficientes como quiera que se desembolsaron unos dineros sin existir vínculo contractual o acto administrativo que le permitiera entregar esos dineros públicos. De otra parte, se profiere fallo en primera instancia en contra del señor Jorge Enrique Muñoz Vezga, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Secretario de Desarrollo Económico y Social y el encargado del FORCAT. La Personería Municipal encontró mérito suficiente para inhabilitarlo con 12 años en el ejercicio del cargo y de esta manera, de acuerdo a los hechos fácticos encontrados, vemos que se establecieron dos convenios por parte de la Administración Municipal para la época de los hechos. También el secretario de la Personería ha anunciado pliego de cargos contra exsecretaria de Educación Municipal. De igual manera, la Personería Municipal profiere pliego de cargos en contra de Angélica Suárez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Secretaria de Educación del municipio de Barranca Bermeja. La falta establecida por parte de este ente de control equivale a gravísima a título de dolo, como quiera de que profirió un acto administrativo que iba contrario al ordenamiento jurídico. Bueno, respetando el debido proceso, ya los disciplinados se notificaron por parte del señor Freddy Palomino y el señor Jorge Enrique Muñoz, quienes pueden ahora interponer el recurso de apelación ante la Procuraduría Regional de Santander para que decida con respecto a lo que ellos sustenten dentro de dicho escrito. Las decisiones disciplinarias de primera instancia pueden ser apeladas ante la Procuraduría Departamental de Santander.